El caso de que alguna necesidad nos lleva a reunirnos antes de tiempo. Aquí se analizan todas las necesidades de las unidades de investigación y se hacen las mejores colaboraciones en el momento que una unidad requiera apoyo de otra unidad. Cada uno de ellos representa una unidad de investigación. Estamos divididos por una forma de organización, aunque todo... Agarra el volante, agarra el volante. Agarra el volante. Agarra el volante. A mi primer comandante, que haga su trabajo para poner en orden a la heroica ciudad Juárez. Y a mi segundo comandante, que haga mención de todos los oficiales presentes, invitándolos a cuidar la ciudad con honor y responsabilidad. Supuestos especiosos que están involucrados con el crimen o el delito y hacer más segura la heroica ciudad Juárez.